Ricardo Manita nos acompaña en esta ocasión, bienvenido a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Cambio de equipo, vienes desde el este hacia Santiago, ¿cómo te sientes y cómo tuve las expectativas con tu llegada hacia el equipo de las Aiglas Ibaeñas? Gracias por la bienvenida y contento de estar aquí. El equipo se va bastante bien, la liga es competitiva, pero la gerencia está haciendo su trabajo desde que terminó la temporada pasada y va a tratar de poner el mejor equipo que pueda y vamos a competir desde el 5. Cuando te dijeron que iba a ser cambiado, que fuiste cambiado, ¿cuál fue tu reacción? Bueno, contento, sé que este equipo está interesado en mí, eso es siempre importante cuando los equipos te quieren y sabes lo que yo puedo hacer y yo sé qué tipo de equipo son las Aiglas Ibaeñas y estamos aquí para ayudarlos a tener la corona. Cuando cambio, ya tú has estado con el equipo en algunas ocasiones en calidad de refuerzo, ¿piensas que estará tu rol de jugador defensivo o podría ser utilizado como designado? No, yo estoy 100% saludable y sabes que gracias a Dios he tenido buena defensa en mi carrera y siempre me ha gustado jugar la defensa. Designado, eso es algo ocasional de algún día en la temporada, pero lo mío es jugar defensa y contribuirlo en la defensiva como la ofensiva. ¿Qué pasó que no pudiste hacer el equipo grande? No, yo siempre sabes que uno va a darlo todo de uno, pero las decisiones las toman ellos, yo solo puedo controlar cuando me dan la chance de jugar y yo hice lo que tenía que hacer y ellos tomaron sus decisiones. Miren forma, claro que sí, me siento bastante bien y seguir trabajando todos los días, seguir no descansar ni en duda hasta que seamos campeones. Bueno, vamos a darte entonces la bienvenida de manera formal que esté aquí con el equipo de las Águilas Ibañez y vamos a desearte la mejor de la suerte. Muchas gracias.